Bienvenido, yo te voy a mostrar como compartir vuestra wifi si vosotros habéis olvidado la contraseña en Oppo Reno8T Por ejemplo, si vosotros queréis dar a vuestro amigo internet para conectarse wifi y vosotros habéis olvidado, pues no pasa nada Abrimos aplicación ajustes y aquí iremos a la pestaña wifi Y aquí comemos como una información, pulsamos y aquí comemos compartir Y aquí comemos contraseña y aquí vemos la contraseña que tenemos con su wifi Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en un comentario, hasta la próxima